¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos Como seguramente ya lo pudieron ver en el título o en la miniatura o en algún lugar de la portada de este video El día de hoy le vamos a cambiar por fin la parrilla a mi GTS Cuando lo compré yo les decía que algo de lo que quisiera hacerle al inicio de las primeras modificaciones estéticas Era cambiar la parrilla que trae ese coche por una parrilla panamericana Creo que así se llama, algo así tengo entendido Que es original de Mercedes Benz pero con las líneas que tiene Por ejemplo mi parrilla tiene una sola línea así a la pura mitad con el emblema de Mercedes en el centro La parrilla panamericana tiene muchas líneas así como digamos verticales, muchas muchas líneas Y en el centro igual el emblema de Mercedes Ahora, yo la estuve cotizando, la estuve analizando si valía la pena o no Porque para el precio de la parrilla, hacerle mejor dicho la conversión completa de fase delantera A la del GTR, no de Nissan GTR sino de AMG GTR Costaba un poquitito más Entonces yo decía, bueno me voy a esperar Voy a esperar a que junte un poquito de dinero Que me anime, que quiera gastar tanto dinero en una conversión Y le meto mejor todo el frente de GTR Ahora, para mi buena suerte, mi buen amigo Chonito me habló y me dijo Wey, te tengo una sorpresa, esto fue el día de ayer Me dice, wey te tengo una sorpresa, compré una parrilla panamericana para regalarte para el GTS Y le dije, wey puta me salvaste la vida Ahora ya nada más voy a comprar la pura fascia y le hacemos la conversión Eso ya va a ser después Por lo pronto vamos a instalar con nuestras propias manos la parrilla Que si, creo que no va a ser tarea fácil Inclusive creo que hay que quitar la fascia completa y es casi un hecho Por lo tanto nos vamos a tardar Pero esperemos que nos quede bien En caso de de plano, digamos wey, está muy complicado Vamos a terminar haciendo esto en algún taller Pero vamos a intentarlo A final de cuentas no perdemos nada Si no lo logramos acudimos a personas que sepan Y aparte de eso creo que muchos de ustedes concuerdan conmigo Si lo hacemos nosotros mismos creo que es más entretenido el video Más desmadre, más cotorreo Y a final de cuentas echando a perderse aprende Esperemos que no echemos a perder el GTS el día de hoy Pero que si se vea muy diferente Chonito vino el día de ayer a traerme a la parrilla Yo no estaba entonces no sé qué terminó haciendo Ya me dijo que viene el día de hoy para acá para comenzar con la instalación ¿Qué fue con mi... Siempre, siempre está hablando mi Siri Ya, descansa por favor un ratito Esperamos a que llegue Chonito Y comenzamos con la instalación de la parrilla panamericana a mi GTS Así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñenme Por acá nos acompaña Tim completo Casi ¿Qué es una nación? Casi, casi Falta mi otra mitad Ah, sí, güey Falta el Osby Güey, no lo puedo creer, güey Ya de plano el Osby Está en un proceso de enamoramiento O yo creo que ya está más bien más metido que... Ya la embarazó Y está más paella que paella ¿Será? El síndrome del Johan El síndrome del Johan El síndrome del Johan ya la embarazó ¿Preparados para lo que vamos a hacer el día de hoy, muchachos? Sí, yo nací preparado ¿Están mentalmente conscientes de lo que vamos a hacer? Sí Estamos conscientes de que le podemos romper su madre a la parrilla del carpa Que esperemos Y no No suceda Pero con este par que tenemos al frente, amigos Todo se puede esperar Que quede bien Todo se puede esperar que quede bien O no O no O que se descargue Yo creo que de todos no nos hacemos ni uno, güey Y Chonito no creo que sea que digamos Ah, qué experto, cambiando parrillas Le fui al lado 10, güey, y me llevo una llave No más Sí, güey Ok, entonces eso ya me pone... Nervioso Pero muy nervioso Pero bueno, vamos a intentarlo Por aquí Eh, Carla anda Anda Cobrando lo de TikTok, ¿eh? Chéquenlo más Unos cuantos pesitos Fíjense que esa madre Mucha gente criticó Pero pues al menos A nadie se le cobró ni un peso Yo sí fui a buzón A mí me robaron No, fuera... Vamos a aclarar este tema Fuera de mame La gente, na, qué pinche abusivo ¿Dónde pusieron ese bolso? Exactamente La gente no cobró O sea, no A qué hora fueron a un cajero Y ahí te va mi dinero O sea, era meter unos simples números El seguidor gana Nosotros ganamos Al seguidor le dan 150 pesos A ti te dan como 30 O sea, de hecho gana más el seguidor que tú Pero como en volumen Son muchos seguidores Pues ahí se te genera una buena cantidad Pero la gente que no sabe Y se deja llevar por las duendes No, ¿y sabes qué es lo más cabrón? Que había personas que ganaban hasta 500 pesos, ¿no? Y luego mandaban fotos de que mira Y ya fueron a retirar su dinero Muchas gracias A mí también me decían Y la neta Pues nada más por meter un código Me dieron 500 pesos Es más, con que me dieran los 150 No mames Pero bueno De esos 150 ¿Les pudieron servir? Para el día de ese mayo Regalar unas flores a su mamá Exactamente Pero la gente Siempre va a hablar A final de cuentas No se le cobró a ninguna persona Ni un solo peso Lo hicieron por voluntad propia Y ahora Ahí voy Ah, ya llegó Te van a comer, ¿eh? Vamos a comer Abusado, que te comen ¿Qué pedo, mijo? ¿Qué pedo, mijo? ¿Preparado para la misión del día de hoy? ¿Qué se cabrón? No me había tocado cámara Te desapareces como dos meses, Chon Acabamos de ser hoy Pues ya, dije ¿Ya les platicaste a la gente? Ya Allá está bajo el paquete A ver, vamos ¿De una vez? Ya, la gente está enterada Que Chonito Es el padrino el día de hoy De la primera modificación estética De mi GTS Ah, sí, estética Porque los rines ya Ah, cierto Los rines Bueno, la segunda La segunda Eh, parrilla panamericana Que le va a hacer Muchísima, muchísima ayuda ¿Está la clave? ¿Está escondida? Ah, el perrito de tanque ¿Dónde estará? No la veo, ¿eh? ¿Será? Frágil Frágilísimo Y en la paquetería ¿Qué pone? Hey, frágil Y hace dos días En paquetería Aventándola del camión No, pero no pesa tanto No le ha querido abrir Para checar Pues Capaz que viene Exactamente Para hacer el unboxing ¿Vamos a hacerlo? ¿Sí? ¿Por eso? ¿De una vez aquí o qué? No, pues allá arriba, ¿no? Acá arriba, sí, mejor A ver Por cierto Ferraricito California Ya lo tenemos por acá No sé si lo mostró, ¿no? Alfredo se lo llevó Como cuatro días Lo raptó Ya lo tenemos en la cochera nuevamente Haciendo juego con el Razer La Bestia Azulitos Ah, sí es cierto, ¿eh? Oye, ando Ando combinando, ¿eh? Ya en unos días llega el Jeep Y voy a acomodar El Jeep verde Con el Con el Razer Y Ferrari con este Pongo una foto nomás Porque aquí en la cochera Está bien, mijo El que no quepa Me lo llevo para la casa El que no quepa Ah, pues te vas a decir Bueno, mames Y te vas a terminar llevando 12 No, sí, estaría bien ¿Sería bien para hacer un video? No sé, diga más, Chon Le pido el carro a Manuel Acabo en Vallarta Ah, la verga ¿Será? ¿Otro? Ya tengo una pregunta ¿Para cuándo piensas quitar ese cuadro de ahí, Chonito? Es que eso es otro video Chon, tenemos que pintarlo ya Te voy a decir por qué En estos últimos días Ha estado lloviendo Está siendo negro Entonces Entre que el polvo De que aquí Pues huele el polvo, güey En la cochera Hay que ver la agenda del caos Porque ese es el que Ese es el difícil de encontrar, ¿no? Ya sé Nos urge De todos modos No hay pedo que esté sucio Porque con la pintura va a Pero no es el ciste Que se vaya a maltratar Como dices tú Imagínate que agarre un pedo Sí, no, no, no No, el pedo me preocupa la lluvia, güey Imagínate que al Marco Se le ocurra dar un carchersazo Imagínate que al Marco Se le ocurra recargarlo en el cano Ándale Eso ya pasó Eso ya pasó Y ya Pero bueno Entonces Vamos a hacer el Vamos a mostrarles primero la parrilla Hacemos el unboxing acá afuera Sí, de una vez Tráiganse la herramienta necesaria Para abrirlo Un cuchillo Nada más Tenemos Mi GTS Con su parrilla Tradicional Una parrilla la cual Pues Es una línea bonita La del coche O sea No es una parrilla fea Dentro de lo que cabe Digamos Está bastante Adecuada Para el coche Pero la que le vamos a poner Hace la diferencia Abismal La mitad va panamericana No, mi hijo Ya hubieran ido por un cuchillo a la cocina Sí Es que la llave No se hace Mira, mira Míralo Mira, ahí está Y nomás le piqué aquí, güey Oye, güey ¿Qué tal si quebramos la llave, güey? Óyelo Ah, es que ya la había sacado yo No es cierto Le piqué A ver Vuelve la a sacar No, ya no A ver ¿Y qué tal si quebramos la llave? No, no hay pedo Pues no sirve para nada ¿No es la de la moto? Ah, no mames Sí, güey Pero te digo No, no vaya a ser No, no se verguea O sí A ver, pero Pero igual un cuchillo Si era más práctico, ¿no? Sí, pues sí Pero si no quieren ir Muchachos De los dos cabrones No se hace ni uno A ver No, no se deja, güey No Pues es que sí No Ahí trae gráfico A ver, a ver A ver, a ver A ver, mi gente Ay, güey No, viene bien patrita, ¿eh? No, güey Y voy a conseguir más Espérame Ah, no, es que sí la tratan con cuidadito No, mames, güey Sí, está bien Sí Ahora Ay, güey Mira, güey, lo que nos mandaron Ah ¿Amg? Sí, esto ¿dónde va? Ah, la placa Este no trae, güey No, 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 no trae ¿Se lo pondremos? Pues sí, güey Este no venía en la foto Esta es la base De hecho, el plástico negro es la base Ah, sí, es cierto Se agarra así Y se le pone como en alguna parte de la parrilla Exactamente Ahorita averiguamos dónde Y luego ya viene negro piano, creo Si no Sí, güey ¿Qué se ocupa a pintar? Esa su máquina Sí, güey Frente o no, no, güey Nah, mames, está bien hermosa Chequen Ya viene negro piano Negro brillosito Con el cromo que, pues Es prácticamente lo que te venden El lujo ¿Dónde vas, Amar? ¿Aquí? Sí, era por ahí en algún lado Sí, va Ah, verga, no grabé para mi video El chón ¿Qué te quedan los güeyes? El chón Publicidad no apagada Corta la publicidad no apagada Bueno, vamos a esperar a que chón grave Y ahorita continuamos con esto ¿Vamos a pegar? Pues bueno, después de algunos cuantos minutitos Analizando la movida Definitivamente hay que retirar la fascia ¿Qué opinas, Gus, de la parrilla de mi GTX? Está mucho mejor esta, güey Nah, mames No, lo que le sigue, güey No, Manuel le puso así Ahorita lo enseñamos Porque en este no se vio Salud Ahora el problema, chón Ah, sí, no lo había mostrado aquí en mi video No, hombre No, mames Imagínense ya la parrilla por dentro, ¿no? Imagínense lo de afuera Y ahora el problema es que Hay que pintar este Porque es el original Pero se lo vamos a volver a poner Creo Si no le queda, pues ya mamamos ¿Te la robaste o qué? Sí, cabrón Sí, me corretearon como tres horas Y dos cholos Dos cholos Ah, no, sí A ver, vamos a abrir el cofre Del GTS, amigos Para ver ahorita Cómo va a faltar la movida ¿Dónde se abre esta madre? No, no sé ni de dónde se abre ¿Auxilio? ¿Alguien sabe de dónde se abre el cofre de un GTS? A la verga, no le veo ¿De dónde se abre el cofre? ¿De dónde se abre el cofre? No, creo, güey? No pasa que... ¿Y dónde sí? No pasa que... No pasa que... No, güey, encaliente queda ahorita Vamos a ver ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Que no pudiste con el Civic ¿Cómo no, papá? ¿Viste cómo le quité todo el caliente? Antes, antes, tómate una para el estrés ¡Oh! Ahí ya doy cuenta que estoy viendo a Marco iluminado Fíjate Ponle una... Marco 1, Johan 0 A ver... A ver... Si llevan mi moto, señores Trayte primero que nada toda la herramienta, por favor Se le queda viendo a esa, güey No, estoy viendo... Hacen falta las puntas de Torx Y ya Y van a ser grapas las de acá adentro Ahorita nos organizamos Mira la policía, ¿cómo es? Y no alcancé Pero me imagino Sí, se veía perro ¿Hacemos la miniatura? Sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no Sí, cómo no, Chonito, claro que sí, señor Bueno, vamos a tomar la miniatura Y a darle Amigos, pues Qué bueno que ya llegaron Ahora me siento libre Como paloma Ya no tengo la cámara en las manos Llegó el buen Sergio Santana A ayudarnos con esto Por cierto Vi muchos comentarios ahí Que qué chingona la edición Felicidades aquí que te tengo presente Muchas gracias a ustedes por el apoyo Y seguramente les gusta más Este formato de videos Donde estamos en la casa Dándonos una chinga bajo el sol Eso no está tan chido para nosotros Pero con nuestras propias manitas Hacemos todo el trabajo Y en la edición Rifándose muchísimo el buen Sergio Pero cabrón que se la rifó Pues vamos a darle Ahora sí que Digamos que es como el video del Civic Pero en un nivel Más difícil Más cargado Y más arriesgado ¿Tú llaves? Ah, excelente servicio Llave Allen Para tornillo de Torx Es lo que estaba diciéndole Dice, ya la tengo A ver, mijo Ya la tengo Mira, te voy a decir una cosa, Johan ¿Esa es? ¿Qué es la otra cosa, bro? ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Qué tiene la...? Es la... Es la T30, güey Sí Ahora ocupamos el desarmador Para las puntas Mira, aquí hay otra T30 Si no me equivoco ¿Sí es? ¿Sí es, no? Sí, güey Ahí ya nos armamos entre los dos Ahora hace falta con qué darle crán a la crán Mmm... Este kit es el... Este kit es el que te venía en el Razer, güey Estaba todo revuelto aquí Oye, deja, güey Si está desarmado ahí ¿Qué me revolvió, muchachos? Traete el desarmador, Marco, porfa Sí A ver si no nos queda todo chueco No creo Déjalo chueco, güey Que nos quede aunque sea Que nos quede aunque sea Ey, güey Vamos a estar como cuando yo tenía un rifle de guacha Lo... Lo... Según yo lo limpie Lo armé, lo desarmé Y al final me quedaron tres tornillos Ah, es que eras más chingón, güey Hasta se sobraron Dije, no, güey Estos no se ocupaban Y ya el rifle dejó de disparar Bien raro Ah ¿Dónde está mi chela, güey? Acá, en la caja Hasta la está enfriando, bro Van a hielera y todo No Es como un comercial Ya empecé Estaba floja Sí, ya la había aflojado Salud A todos los que nos ven desayunando Sí, yo he... 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 Jorge... Sí... Sí... Vale madre Vale madre, yo, güey Sí... Sí... Ahorita los aflojo a todos con la madre esta Y ahorita con la mano los sacamos ¿Quiere el sol? Pinche equipón que traigo Un sol armamento Es el mafaltu... Una, güey Es el mafaltu... Es el mafaltu... Es el mafaltu... Me faltó una, bro Me faltó una, bro ¿Otra conexión? ¿Esa? No, bro O sí Sí... ¿Armalo? ¡No, no, no! ¡Otra, guándola! Sí, 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 sí En lo que el Chon hace todo su rompecabezas Ya acabé, güey Ya, gracias, Chon, ya Sí, espérate No te creas ya, güey Mejor con la mano Ya hubiera acabado Acá los estoy poniendo, eh ¡Ah, cabrón! Ahí tenía uno ¿Qué le pasó? Sí, no No empiecen de rato Sí, ahí yo los puse Ahí los puse Ahí está Y hay que tenerlos a la vista, güey Porque... Todo va a estar en video No hay pedo Hay peda Se llega a perder uno y... No, nos vamos a quedar bien chueca Ahora sí la dejamos bien Al rato con la fase del cambre O sin pedo O sin fase Bien raro Andale, sin fase ¿Cuánto va a durar? No, ni digas ¿Tú se salió de ahí o no? Ah, bueno Mínimo unos 15 baras, ¿no? Así usa Dona Así usa Dona Así usa Dona Y que fuera del chef, hijo de la... Oye, ese no está No, así es La traía la herramienta del... ¿Cuánto al otro? De este güey ¿Qué? No era de nosotros El desarmador Ahora Lógicamente no sale con eso, ¿no? Hay que ir a... Todavía tiene abajo de sus madres Unas grapitas, ¿ya viste? Sí, mon Son como pestañitas ¿Sabes qué, chon? ¿Dónde? La cagamos, ¿no? No, güey, porque te falta... Mira Espérame Acá, la de acá Acá, la de acá Acá, la de acá Acá, adentro Ah, mi gorra ¿Ya habías quitado una? Sí, güey ¿Estos de acá? Sí, güey Sí, son los que agarran con el... Sí, mira Nada más que ahí sí vamos a ocupar como que la... No, era el Manuel ¿Qué ocupamos? Mil usos Fíjate, el mil usos ¿Sí salió? A ver Madre chido, bro Cualquier cosa que no nos quede la fase al revés Y al rato un empaque, dos tablillos Me empieza a salir un moho Bien raro Uy, güey Vamos hasta el rayador a la mina ¿Ya se probó? ¿Quieres te hago paro? La carita, la importa Ahí, carita la banata Sí, güey Pero un quemadón No te dije, a ver, güey Es que voy llegando en el carro, güey Le voy a torcer el volante para allá Para poderle quitar... ¿El volante o las llantas? ¿El volante o las llantas? Ahí está Para poderle quitar de lado... Ahí va, ahí va ya saliendo más ¿Ya viste? Yo digo que a lo mejor por abajo Por abajo va a tener una, güey No, va a tener un chingo, güey Sí, güey Toda la parte de abajo va a traer hasta una tolva, güey Sí, güey Ahí la tolva, vampiro Ya valió verga, mi gente Sí, un chingo Yo me agachara, pero ni voy a caber Un chingo No, mami ¿Y de qué son iguales? Son, no, son daditos pies ¿Tengo paro o qué? Daditos, agachón Dame paso en la otra La otra Y el convertidor de... ¡A la verga! No, no, no El chiquito Es que la reduce... ¡Ah, caray! Ya empezamos la... Digo, si nomás es una fascia, no te pases de la... ¿Reductor, güey? Sí ¿Dónde no es? Este Este me lo sirve ¿Cuántos trae? ¿Cuántos toqueteando? Por favor, trae un chingo, güey Ahorita que prende el check-in, güey No, no pasa, güey Muchos centros de estacionamiento y la verga Sí, ya sé Porque aparte está bien maciza Ándale, los que decía Johan, güey Pero eso está bien maciza de los lados Todavía está en la parte lateral, ¿no? Sí, güey Las grapas son las más caras porque están bien chiquitas No, a ver ¿No las vas a quebrar, eh? No, no, no Por eso les estoy... Digo que tú eras Coyote, Johan, te conozco Sí, yo sé Sí, yo sé Lo único que sabes qué Va a tocar pintar negro gloss esto O cambiárselo a cromo Sí, güey ¿Puede pintar, güey? ¿Quién sabe, güey? Pero se va a despintar muy rápido, güey Si no le meten unos nuevos de los que prenden Ándale Sí, ese ya no incluye el regalo No, mejor Dios guarde, es que uno Este es perfecto, güey Para el rapa ¿Para las rapas? Ay, ¿qué otro? Para las de arriba ya Estas ya no ocupan, güey Porque salen para atrás Sí Es como el vato como que nomás los ve, güey No ayuda ni en vergas Sí, yo Sí, yo creo Sí, yo creo Todo es una diversión, mi gente También está la hecha Ay, también divierte Yo estoy limpio, no te preocupes Ay, ya, medio, verga Juegos, no te veas tu mamá con la camisa así Porque también estoy una vergisa No, esto es como nunca, se los han quitado Ajá La virgencito Y le tocó que unos pendejos lo desarmaran Pobrecito Pobrecito Y vamos a ir a un experto No es nada de la madre Y dije a la verga no voy a andar pagando Para desarmarlo Ahora si como dice le quito la virginidad Un drogadicto La virginidad Un drogadicto dice Échate porras we Un malandro De mi lado me dijo un pendejo ¿Cuántas son? ¿Ya desocupaste la llavecita? No yo tengo las creencias De que el tamaño no son nada Le falta un chingo más No ya se we Se me hace muy fácil Hay como 102 tornillos No más we 103 Por ahí Un poquito menos Es que de ahí Voy para quitarle lo que dice Johan Pero se me hace mucha No se está flojando No we Es que Él es de las De estas grapas Bueno amigos Mientras continuamos en la quitaria de tornillos Les voy a aventar un anuncio Si ustedes quieren pertenecer a mi grupo apueltas deportivas En este momento tenemos promoción 400 pesos la entrada al grupo VIP Con esos 400 pesos van a recibir 400 en bono al entrar O sea prácticamente lo que pagan lo reciben en bono Y van a recibir toda toda la información de que apueltas meter Como meterlas incluyendo un video Por lo tanto no necesitan experiencia Si ustedes también quieren empezar a ganar y vivir de esto No lo dejen pasar No lo dejen a la ligera Por aquí les aparece el número en el cual se pueden comunicar En la descripción siempre les dejo el link En ese link van a picar Van a leer toda la información Incluyendo la información de pago Una vez realizando su pago Envían su comprobante al correo que les indica Y bienvenidos al mejor grupo de apueltas deportivas Continuamos con esto No tenemos la herramienta indicada Pero no tengo plano en el caso ¿No tienes que? ¿Te lo has quitado mijo? No es que mijo lo que vas y viene Tú apenas vas yo ya vine 2 o 3 veces de regreso Ya es todo güey Lo que tú vas por la vaca Manuel ya viene con la leche y el queso Y el mal piazo ahí lo vendió Toma ¿Cuántas son? Te averiguo Y acá todavía tiene Dos Dorps Con eso le voy a quitar las últimas Tú le voy a dar para no batallar Nadie ¿Otra vez Marco? ¿Qué no? Ya tienes enamorados a medio rancho Mira quien se llevó tu moto Sí, ya vi ¿Otro mijo o qué? Con esa Y luego tiene una 10 ¿no? ¿La plateada? No, el único pedo grande es que no tenemos la herramienta güey Por aquí por ejemplo el desarmador ya lo hubiera quitado güey Fácil ¿Sabes qué? Nos falta una matraga pero muy chiquita ¿no? La tarea difíciles son las que me gustan A ver Y si está fácil No, te aburre, te aburre Sí, por eso no lo llevamos a cualquier lado Manuel, yo me pago el tiro Mira, tiempo tenemos Ganas, no tantas pero Prisa no hay Sabemos, prisa no hay Que sepamos mucho tampoco, Johan Pero Exactamente Sí El Johan mañana buscando un Mercedes No, bien fácil, quitar las vacías Es broma Pura broma, en serio Rompela güey, rompela No, no, no Güey, o sea, aviones de todos lados le hacen Ay, casi, quiebra ¿Has visto? ¿Has visto como cuando el Kiko va y le caga el palo al chavo? Así, güey, así ¿En los juguetes se va? ¡Casi, eso quiebra! Si, Marco, ven, pon el pinche un video ¿Y se va? Sí, se fue a la red, ¿eh? ¿Qué necesidad tenías? Es que fue a la red Tanto espacio para que ganas Como me retalé con la vuelta Ese es presupuesto Yo no soy el tío Chon, soy el padrino Chon Hasta a mí me dolió Ya dolió ¿Ya salió? ¿Ya salió? Falta al otro lado Sí, para Póngame un puto trajo que soy la verga Espérate, déjale, doblo Quédate, mamita, acerques a la facia ¿Yo? ¿Y puede meter la mano ahí, güey? ¿No? ¿Yo sé? Fíjate que no Pero se me da Pero cuando uno es verga, lo que le pongan Ponme el avioneta, ahorita la despego a la vez El que es perico, donde quiera es verde ¿Qué es lo, mijo? Blanco, güey El que es perico, mañana me ponga una pelota No, es verde, Manuel Es verde Es verde El que es un león Donde quiera es blanco No Eso es un león El perico es verde Que no, güey, es un león Que no, que es blanco El perico, donde quiera es verde Es blanco El león es blanco Es verde, güey Bueno, a lo mejor aquí en Guadalajara Este es en plan No, no sé Vamos a entender Llevamos cuatro minutos Mico, pásale a la casa Es verde Te hablan, mira Te hablan, mira Te hablan allá Te hablan allá No te quieres llevar Amigo No te quieres llevar una vuelta A preguntar a la gente ¿Qué es blanco o qué es? A ver, haz un video ¿De qué valor es el perico? El perico, donde quiera que es Blanco Es blanco Es blanco Es blanco Sí Ese se lleva el trofeo Pero hay periquitos amarillos también Pero el común Mira, periquito pin, pin, periquito pin, pam Está bien Oye, en cualquier momento Johan va a decir Ya me puedo ir, güey Te la va a aplicar Oye, güey ¿A qué te saben, Johan, eh? Pues cada 15 días cumplen años, güey Te vas a ver como el vato que dice Güey, güey Güey, ocupo dinero Se me murió mi abuelita ¡Otra vez, güey! No, es que la otra vez con mi mamá De este lado ya quedó todo Todas las faltas ¿Bisturi? Bisturi ¿Cachada, cuchillo, tenedor? Bisturi ¡Casas! Por nada Producción Por nada, dice el marco ¿Celita, chelita? No, sí, güey No vas a darle ¿Cacharita? Pásale, pásale Sí, no A ver, pones la boca 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 Excelente servicio, güey No, 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 no Sudor, sudor ¿Sudor? Sudor ¡Cachita, por favor! ¡Canela! ¡Ay, sí! ¿Estás tomando solo? ¿Es que sabes que es lo peor del caso? Que estamos tan pendejos Que lo estamos haciendo aquí Teniendo la cochera con sombra, güey Sí Pero a lo mejor hubiera sido más incómodo ¿No? Sí, la sombra, ¿no? La sombra, o sea, tanta comodidad nos va a poner incómodos Ajá, ajá Nos gusta sufrir ¿No? Nos gusta batallar Exactamente ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo pegan en el otro remolque y se lo llevan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Llegaron por el X3? Oye, por la bestia Ah, vinieron ya por el... Vienen a llevarse las motos ¿Se van a llevar las motos? Las motos les van a ir a hacer servicio, güey Las subastamos Llegó mi mecánico de confianza Ese güey es una verga para todo lo... El Kana me lo dejó como nuevo, güey ¿Ah, fue el que? ¿Salió de nuevo? Se va a llevar las cross para dejármelas al tiro todas Porque el domingo nos vamos a Mazamitla, papá ¿P.I., eh? Te voy a tener que comprar una Raptor Te estoy invitando, pendo, te estoy incluyendo, te estoy diciendo Nos vamos Ah, sí, sí, me llegó la invitación Ajá Muchas gracias, porque yo me voy a poner a llorar Que apenas me cargó, güey Sí, apenas compré mis huaraches 4x4 Como ahorita son tiempos de lluvia, eso ya no se cae Jajaja Entonces dicen, güey Oye, pero que gorrones nos cargamos, eh Ah, no sabes, eh La otra basecita de la grapa La otra basecita de cuál Aquí está esta, pero falta la otra negra Estos dos, son los de acá arriba Los negros de aquí Y aquellos son los de abajo Esos son los de los únicos Para que sepan lo que sobra aquí es el fútbol Para que sepan lo que sobra aquí es el fútbol Ya es toda, güey Ya, güey Ya es toda, güey Ya, güey Ya, güey Ya, pendejo Vas a tumbar Déjate, hijo de tu puta madre ¿Qué te cuesta? Más o menos ¿Quieres que te haga paro con el plástico? Más o menos Ni mano A ver Ahí Bien románticos Estás rayándose el ring ¡Qué mal de verga! Me estremezco ¡Andar copiando! A ver ¿Qué? ¿No? ¿Mucho pedo? Sí, güey, no O quitarla más la fascia O el ring, güey, no los... No te creas No, es que es... Es nomás por no tener la herramienta Porque de por sí Está chiquito el espacio, güey Sin el desarmador Güey, ya te doy paro Tampoco trae gas, güey Tampoco trae gas, güey Tampoco trae gas Ahí está Es macizo, ¿no? Sí Es que la hermosa se pasó, de verdad ¿Para que la arman tan bien? ¿Para ponerlo, güey? Asustaste, por Dios Ahí sí dejamos al Marco y al Johan No mames Pero cae la fascia en medio periférico Al rato lo vas a escuchar ¿Qué será eso? ¿Está bien? Adiós fascia parrilla Era el problema, chon Es que hubo bueno Era Ahora sí, si todo sale bien Y no, ahora estamos cagando Ahí está ¿Ya? Ah si ya vi. Y sale para adentro. ¿Estamos? Hay que quitarle el... ¿Esto que es? Es desde aquí arriba. Desde estas. ¿De cuáles? De aquí ya salió. Trae una de cajitos. Ya lo rompiste. Va en partes esta madre. ¿Desde aquí es? ¿Desde acá completa? ¿Dónde está la otra? No wey, no no no. Entonces es de... Ah pero la otra si viene completa parece. No wey, es que son dos bases, fíjate. ¿Seguro? Ah pero es que salen todos para adelante. ¿Si? ¿O no? Pues mira, tíganle a golpear una. Como que trae protección wey. Es un tutorial de como quitar la fácil del Mercedes. Con Manuel Rivera y Chonito Cifero. En exclusiva. En exclusiva. No hay ni un desarmador plano wey. Ni un treno wey. Está todo hecho mierda la rafina. No hay ni un treno. No hay ni un treno. Ya sabemos la fuerza. Cómo? Jálale y... No, 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 es que no toquen porque no se rara. ¿No crees que estaría mejor reconectarla wey? A ver. Y la apoyamos aquí arriba. Nomás traíte una toalla Marco. Una toalla para ponerla aquí. Y yo le di igual. Al rato bien desprogramado todo. Se quebró? Si. Pero eso quiere decir que sale más fácil. ¿Dónde la pongo wey? Aquí ahorita para apoyar la fácil. ¿Eh? Ya está viendo remangados bichis. Se le dice mierda y nomás no sale wey. ¿Y de eso? ¿Y de qué es? Pues se supone que aquí... Era. Conduce todas las luces. ¿Es fácil desconectarle todos los módulos estos? Mira. Víjate. Ay, joder. Tienes que sudar. Ahora sí. La llave, la llave del diablo. Si sube. ¿Qué cosa? Esto sabe. Acabamos de quitar toda completa, ¿no? A la madre, pero es que toda completa es hasta acá. Hasta acá, wey. Y viene remachada. Es que no, wey. Está asegurando. A ver, ¿dónde está la otra pasada la marca? Son diferentes, wey. Tengo bigote. La veo más grande esa. No, no, no. De medida son igual. ¿De forma? No. Como que algo no cuadra. Exactamente. Exactamente, mi tío. Es más chiquita. ¿Crees? No creo. ¿Estás seguro? Es más chiquita. Estoy diciéndolo. ¿O no? No, wey. Sí, wey. ¿Sí? Sí, ve el espacio que les da acá. Aquí les da una tonta cera. Pero es que acuérdate que aquí lo estamos viendo desde arriba, wey. Abajo reduce. Abajo reduce. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Todo el desverga que hicimos acá. Acá no la diera, miren. Oh, no. Miren, amigos. Todo este espacio le falta acá. Con razón estaba en rebaja. Termina aquí. Con razón estaba en rebaja. Ahora. De este lado. Sin moverla, miren. Ahí está. Sin moverla, le falta también un tramo acá. Todo este tramo. Quedaría esto descubierto. Exactamente. Venga, le tomo foto para la garantía. Espérate, que sí déjalo. ¿Lo dejamos así? Sí. Para que Chonito lo reclame. Sí. Entonces, en resumen. Pero de todas maneras... Trabajamos a lo estúpido. En resumen. O sea, así se va a ver, pero cuando le manden la que sí es. Al menos, ¿sabes qué es lo bueno, Chon? Que ya sabemos cómo quitarla fácil. Exactamente. Bueno, salió un poquito mal. La broma. Y la putiza. ¿Era una broma? Ah, no, no era una broma. Era una broma. La verdad es una broma, güey. Quería que nos pegáramos una verguiza y que nos mandaran una cosa que no era. Ya saca la buena. No, no se crean. Saca la buena. Bueno, entonces... ¿Va a tocar marcar al que nos la mandó? Al 9-11. Al 9-11. Y... Decirle que no es. Bueno, por el momento... Qué verga, mi gente. ¿Qué te hiciste? ¿Que te ves más guapo? Sí. Nos va a tocar armarlo de nuevo. Al menos se ve raro así, miren. ¿Y si lo dejamos sin frente? ¿Qué pasó, mijo? Mejor sin frente. ¿Lo dejamos sin frente hasta que llegue la nueva o qué? Ya sé. Mi gente, pasó una tragedia, pero... Bueno, ahorita vamos a ver cómo lo organizamos. Vamos a esperar a ver qué le dicen al chon. Ahora sí nos vamos a pegar un pino. A ver, vamos a ir por el segundo round. Según la persona que se la mandó al chon, a huevo que es, yo opino que no. Bueno, pues yo... Yo opino lo mismo que Manuel, pero pues yo no vendo piezas. Exactamente, ni yo tampoco. Ah, sujeto más solo, eh. Sí. Y tú... ¡Ay, lo pide! Te acuerde que hiciste así y se mantuvo. ¿Y te pidió? La madre que salió. Te pidió. Eso, mijo, viene siendo ahora sí que... El Hotkin Vader. ¿Verdad que no? Sí. O sea, no sé ni para qué verga sirve. Ni idea. Es que no, esta madre trae grapa aquí, güey. Traí este, no grapa este. Ah, cabrón. Sí. Ahí este... Un pinche remache. Ajá. Y acá también. Uno trae tornillo. Ah, cabrón. Es por eso que ahí no sale. Oh, 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 yeah. Oh, my God. Hay que entonces volar los remaches, güey. No mames. Y lo vamos a poner ahí. Sí. Sí, pues hay que volarlos a huevo, güey. Y hay que... Si tomamos el carro, ¿puede andar así, no? Sin fácil. Sí, ¿no? Hay que quitarle esto al tablerío de los sectores de reverso. Digo, de... ¿Lo desonetamos? No, bueno, más lo echamos para abajo. Dale. ¿Qué opino o qué? Aquí trae el módulo. Hay que quitar estos, mire. ¿Esos ya estaban afuera? ¿Esos ya los había quitado yo? Sí, güey. ¿Esos ya estaban? Sí. De hecho ya están zafados, mira. Mira. Falta este. Parece algo tan sencillo. Ya sé, güey, no. Está más amacizada. ¿De dónde? ¿De dónde? Mira. ¿Están los? No. ¿Yo sigo terco o qué es esto? No, pues también. No, eso sí ya lo sabemos. No, eso sí ya lo sabemos. ¡Ay, no mames! Esto es Johan, pendejo, güey. Pero, aparte de eso. Es que no me cuadran. O sea, yo no lo veo. Yo no la veo. ¡Fastible! Ni yo, güey. Está bien masisísima. De más. Aquí vemos a Macumba. En su hábitat natural. Ay, mero. Desmontando piezas. Para el 2040. ¿Qué le estás haciendo? ¿Más boquete o qué? No. Le estoy haciendo el boquete para que... para que se abra todo y se truene. No, no, no. Así te lo logras. Así. Ah, güey. Necesitamos un pinche... Paladrito. Paladrito con... Vas a correr, primo. No lo haces de nunca, Johan. Si le vamos a frenar a esto, güey. No, 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 no. No va a salir la parrilla, güey. ¿Este va? Cree en ti mismo y limitres no tendrás. No, no, no. No, no, no. Ya salió uno primero. Vámonos. Vámonos a venderlo. Una lavadilla. Marco Asparillo. Mira. Aquí es los frijoles, la sopa... Cacahuate, güey. Cacahuate. Y la birria. Y la birria. Los frijoles, la sopa de arroz y la birria. Es el plato más caro que vamos a tener en la casa. A huevo. Lo difícil ya está. Era el centro. Tira. Tíntale aquí. Tíntale aquí. Tíntale. 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 Tíntale eso. Hazme caso. Hazme caso. Confía en mí. Quítalo de aquí. Pero a la hora de meter la otra. Eso talo. Pero no, porque la parrilla es esta y esto es base, güey. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Mira. Hay que tratar de quitar eso. Oye, es cierto, la parrilla sale hacia afuera, ¿verdad? Sí, güey. Mira. Mira, Johan. Ahí va. Nomás Johan hay que sacarlo de aquí. Ya les dije, ahorita la güey arma. Lo que pasa es que la quebren y les compré otro ratero. No hubiera salido más barato. Sí, Johan. Espérame, espérame. Para recargar. Estoy yo, güey, de aquí. Para recargar. Aquí le... No te pases. La pura chela. Todos los días los güeyes. Cállate, pinche inmueble. Estoy Johan. Por estar ahí sentado, ya hiciste toda tu chamba, hijo. No, pinche mueble. Entonces, no, la pinche inmueble. Pinche inmueble. Pinche inmueble. Pinche inmueble, grato. Mira, pon tu dedo aquí, Chon. Yo le voy a jalar. Ay, grato, grato. Pinche inmueble. Pinche ingrato, ven, ayúdanos. ¿Qué? Es el tranquilino. Es el de acá. Tranquilino más cerca. Tira, güey. Tira, güey. Esto ya lo afloqué, May. Mira, May. Tira, güey. Tú pedo, güey. Este... No, no. Ah, ya tiraron mi cerveza, güey. Se puso maracopa el Santana, güey. No es cierto, güey. Fue con la misma facia. Me empecé a tirar todo. ¿Qué hacen, güey? Mira, esta ya salió. ¿Cuál? Ahí está, mira. Pero... Los remaches van unidas al refuerzo, nada más. La facia es esta. La parrilla es esta. Amigos, eh... Yo estoy ocupado. Ya se van las tres. Ya se van. Adiós. Se ve chingón así, eh. Adiós. Tengo que aprender a manejar una de esas. ¿Quién me va a enseñar? Algún día, pinche mueble. ¿Pues habla? Pinche remaches, hijo de la madre. No, se trae un fiestón. Se trae un fiestón. Mira, ven. ¿Cómo lo quieres pegar? La parrilla va enganchada aquí. Es lo que estoy viendo. Pero esto va con toda la base, güey. Es lo que yo estaba viendo. Peló la verga. ¿Ya? Verde. Ese sí. Faltan dos. Pero ya me la peló. A ver. Eso sí. A ver. Esta madre ya sale. La parrilla ya. Bájalo. Bájalo. Agua, agua. Ahora va a faltar esto. Pero eso yo creo que está más pelado. Pero esto lo vemos. ¿Ves? Sí. A ver. ¿Pero no crees que se vaya a quebrar y ya no? No macice. Se va a quebrar, güey. Se va a quebrar. Se va a quebrar. No hay pedo. ¿No? ¿Hay pedo? No, de hecho es que... La misión principal aquí es zafarlo a la verga como de luz. Mira. No, pues si le arranco eso se va a... Exacto. Así, así, así. Échale pues. Estera. Y no quedó tan mal. A ver, güey. No quedó mal, nada más rodeamos el... Ahí está agua, sí. A ver, no. No, no, no. Ya la ves. Échale. ¡Préstame, güey! ¡Préstaselo! Si se puede, muchachos, ya ven. Con paciencia y salivita. Un elefante. Muy gigante, Lalo. La trompa muy larga. La trompa gigante. ¡Urr! Muy larga. Me voy a llevar, usa una de gallitos. ¿De gallitos? Sí. Estas pelonas, verga, la hija de su puta madre. Suéltate, pendejo. Verga, no, no. Es que... Ya salió, ya salió, ya salió. Espérate, no, espérate. Es este nomás. La quebró. No, pero que si le pegas arriba. Al Ferrari, iba al Ferrari. Miren, vergados. Ahora... Ahora viene la decepción más grande. Mira. Ahora sí, este verga sí es el Chucky. Para ver si queda, ¿no? No. Para saber que no le quedó. Pásame al Chucky. O sea, tanto... Ojalá y no. Es que ya sabemos que no queda. Tanto desmane. Pero le estoy haciendo ver al Chon que no le queda. No le queda. Eso ahora es culpa mía. ¿Y que sí le quede? Sí, por traer. No le queda. ¡No le queda! Ahora mándale una foto al güey. Y dile. Este es el espacio que son. Ven, ven. ¡Pónganla! 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 Ya van dos hilos del día, eh. Dile. Vuelveme a decir pendejo. Vuelveme a decir pendejo. No, pero dile al vato que dice que es esa y que nosotros somos pendejos. No, no, no. Espérate. En video. No quedó. Fue un pedo. Ahora sí. Ahora sí. Vuelveme a decir. Que no le queda. Que no le queda. Dice que así va. Ah, se ve perra así, eh, adaptada. Ya cortita. Conchido así se ve. Conchido así, ¿no? Dice que ahí le tenemos que poner cartón. Ajá. Para que quede y le pitemos un negro. Debería verguísima, güey. La neta no, ¿qué? Yo tenía la esperanza de que sí le quedara. Ya no sigo viviendo. No creo. Con la esperanza de que sí le quedara. Pero, mijo, perro sí se ve. Yo no. Ah, ese sí, sin duda. Perro sí se ve. Sí. Se ve perro. Así se hubiera visto. No. Claro. Pero nos mandaron la que no era. Es que sí va. Mira, pero, pero, pero. Si se la montamos así, ¿cómo va a tener más aerodinámica el carro? Chale, y está bien bonita, güey. Si está bonita. Si alguien la quiere, escríbanme. La voy a vender barata. Va a ser gran. Hay que mandarla a cambio. Para que nos manden la que sí es. La cambio por una... Pues que nos la manden mañana. Sí, pues sí, para allá vamos a hablar. Pues ya aprovechar. Sí, exactamente. Bueno. Espéralo. Ahora vamos a esperar a ver qué sucede. Si nos la mandan para mañana mismo, mejor mañana continuamos con esto. O sea, nos vamos a quedar aquí hasta mañana. Si nos dicen. Y vamos a esperar el cambio. Si nos dicen que llega en varios días, pues vamos a terminar de armar ahorita bien. Vamos. Lo que toco. Exacto. Entonces, hasta aquí ya vamos a dejar este video. Ah, cabrón. Por lo mientras. Organiza. Ya, mañana con el salmo. Ya me tengo que ir, dice. Ya me tengo que ir. Es que ya me tengo que ir. Aquí dejamos este video. Ya me puedo ir. Vamos a esperar. Que mueble. Ok, amigos. Hicimos un cambio rápido de outfit. Me sucedió una de las cosas que te suceden pocas veces en la vida. De papá. No, depende. Si sales diario. Si sales cada fin de semana, te puede pasar cada semana. Pero me surré. Me cagué. Me embarré todo. O sea, crean. No, mi hija estaba un poquito enfermita de su pancita. Fui por ella. De hecho, hicimos un corte rápido. Fui por ella. Y cuando veníamos de regreso, me bañó. Ah, sí. Literal me bañó. Y, pues, tuve que subir y cambiar de auto. Pero. Ahí está. Ya. Tomando su suelito. Salud parados. Hola. Pasita. Ven. Quiero mostrarle los tenis del extra. Mira. Ven, ma. Voy a tener que ir yo porque ella no va a venir. Ven para mostrar tus tenis. Órale. Están muy, pero muy hermosos. Como tú, ¿verdad? Perfecto. ¿Está rico? ¿Tú suero? Qué bueno. De uva. ¿Es de uva? Métete, pues. Con cuidado en las escaleras, eh. Por favor. Bueno. Eh. Ya como pudieron escucharlo. Terminé bañado un poquito. En vómito. Cosas que prefiero mil veces que me sucedan. A que ella se hubiera seguido sintiendo enferma de su panza. Porque inclusive le daba mucha pena. Bajarse de la camioneta. Porque fuimos en la escala. Le costaba mucho como. Que yo me bajara de la camioneta. Porque decía. Que vergüenza. Van a ver que te vomita. Le dije. No pasa nada. Y tuve que bajarme. Ya después me cambié. Por acá nos va llegando un. Mercedes. O Lambo. O Lambo. O Lambo. ¿Es de perro, eh? Sí. Exótico, eh. ¿Cómo se llama, jefe? Jorge. Jorge. Aquí estamos. Jorge. Tiene. Este. AMG. Y luego trae. Lo de atrás es como. Fibra güey. Ajá. Pensé que era negro. Pero ya. Viéndolo bien. Es fibra. Chequenlo. Como la béisbol, eh. ¿Qué opina la raza? ¿Qué opina la people? Le hicieron las bisagras de. Eh. Es la misma línea, no? Es la misma línea. Eh, Lambo, sí. Tal cual. Y ahora. Sí que se oye, pero porque no lo es. Ufff. 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 No, güey. No, güey. Ahora saca 500 para la gota porque. No, esto es de los que les gusta hacer pero no que les hagan, eh. No, no. Yo nunca digo. Salió bravo. A ver, van a acomodarse aquí. Sí, la madre. Pues bueno. Santana, grabanos de nuevo. Sí. Bueno, vamos a darle ahorita una vuelta a Alexa en el Razer porque dice que quiere una. Y quiero grabarles algo que hay por acá. Como ustedes sabrán, hace unos cuantos días me armé un Civic para podérselos regalar a ustedes. Ahora les tengo una noticia. Van a tener doble oportunidad de ganar, no en mi canal. Pero Gus acaba de comprar una joya japonesa, legendaria también, para poderles regalar a ustedes, obviamente, en su canal. Si ustedes quieren participar por ganarse un bonito Civic que empieza el proyecto, mas le hace falta muchas cosas por quedar listo. Si ustedes quieren ganarse ese Civic, perdón, ese Eclipse, eh, pueden ir a seguir el canal de Gus para que puedan ahí participar. Vamos a mostrárselo. Está la llave para empezar. Es la primera vez que lo veo. El dueño me dejó su llave en su casa, güey. Ah, también, Cantón y todo, ¿compraste? No, sí. A ver, es que como vi que se armó el Civic. Ya, pues, ¿por qué no armamos un Eclipse y lo vamos ahí para que... metiendo sus piezas y todo? Güey, trae reglas de Marquíes, no, de Topaz o como de Voyager, ¿no? O de Voyager, sí. Sé que sí, güey. Sí, 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 son de... Y aparte no trae llantas. Me recuerda al Z cuando... Cuando llegaste. Cuando llegué así. No, están buenas estas. Y... Es un coche para... Hazte cuenta que es una tela grandísima por cortar. Sí. Es un coche que hay cientos de productos en internet. Alerones. Facias. Facias. Eh... El kit de... 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 Rápido y Furioso. Es un buen proyecto. De hecho, ya el chavo que me vendió los focos, güey, ya me está haciendo los del Eclipse. ¿Los van a modificar? Lo van a modificar. Ajá, pero le van a cambiar la apacia por una del 97 y se tienen que cambiar los faros. ¿Qué año es el 95? 95. Sí. Ya. ¿Y cómo anda? Te acabo de hacer el servicio. Pero hay... Bueno, no. No, no suena. O sea, no trae mi... Ajá, es tontacito, va. Sí. A ver. A ver si todavía te acuerdas. Vamos. Vamos, ¿qué pasó? A ver, a ver. Allá vaso. Allá vaso, papá. A la primera. Pero bien cedito, güey. O sea, parejito. No hace ni ruido. Hay que cambiar los cables de bujías. Porque... Viste como cuando una bobina está puteada, pero no trae bobinas. ¿Cómo que...? ¿No lleva bobinas? No, lleva cables de bujías, güey, y una bobina aparte. No, lleva... Lleva una bobina. Una bobina. No se llama bobina, es el... El... No, sí es una bobina. Estoy teniendo. Y lleva las... Las guías y lleva cables de bujías. Es un distribuidor, ¿no? Algo así. Y... Pues bueno, ya se la saben. Si ustedes quieren participar por un bonito eclipse. Ahí está. Que... Que... Si ahorita les gusta, seguramente lo va a dejar muy bien. Apenas otro video. Eh... Aparte. Podemos aventar una carrera, eh. No, duro. Traen casi creo que es el mismo motor, creo, ¿no? Debe ser. Cuatro cilindros aspirados. Una buena carrera. El eclipse de Gus. Contra el Civic Mio. Y... Deberíamos hacer una carrera, pero apostándole. Pero que todos apuesten. Así como cuando corrimos. El... El marco y todos. El llevaban, ¿sabes qué? Ahí van 500 rebas. Ahí van 1500. ¿Quiere poner el eclipse? Que falta de humildad, eh. Casi nos dejan sin camarógrafo. Va llegando al team y ya lo han... Como que no le gustó la edición. Jajajaja. Jajaja. 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 ¿Qué opinas del eclipse? Lo puedes ganar. Yo que no lo prestes. Como que se lo puede ganar, ¿no señor? No, aquí no. Aquí nadie del team participa. Nadie participa. ¿Y si se lo compro? No, menos, wey. No, tampoco. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el carro? Lo vas a regalar. ¿Lo vas a regalar? ¡Ah, padrino! Es fan y este sí. Va, yo soy fan. Es... Antes de amigo eres fan, ¿no? Claro que sí. Jajaja. Yo soy más fan que amigo, eh. Yo soy más fan que amigo. A huevo. Jajaja. Bueno, vamos a continuar con esto. Yo creo que le vamos a dar una vueltita. Ah, otra cosa. ¿Qué guardar el carro? No le han contestado a Chon, amigos. No le han contestado a la parrilla. No más. Por lo tanto, terminó saliendo un poquito mal este vlog. Que, digamos, a final de cuentas es un vlog de nuestro día, de nuestro desmadre. Puede pasar esto. Si la parrilla no se pudo poner, pues bueno, es parte de los vlogs y no vamos a cortar algo que así salió y así pasó. No. ¿Por qué no le mentimos? Lo que vamos a hacer, vamos a hacer una cosa muy inteligente. El Corvette de Carla, que ahorita está hasta atrás en la cochera, que casi no se mueve. Lo vamos a sacar. Vamos a meter el GTS sin fascia. ¿Por qué? Porque está muy estúpido meterlo con fascia. Armarlo de nuevo. Si a lo mejor en dos días nos llega la fascia. Es lo que esperamos. Perdón, la parrilla. La parrilla. Entonces, lo vamos a meter sin fascia. Si en dos o tres días llega la parrilla, pues ya nada más les muestro cuando se la pongamos. Y... Bueno. Lamentablemente no se pudo dar el día de hoy cambiar la parrilla. No pasa nada. El trabajo pesado, ya hicimos la mitad del trabajo pesado. ¿Ya hiciste? Como para volverlo a armar. Entonces, lo vamos a dejar desarmadito. Si en dos o tres días llega la parrilla, se la montamos y lo armamos de una. Vamos a meterlo en la cochera, sacamos el racer para darle una vueltita Alexa y continuamos con el Corvette. ¡Adiós! Les voy a demostrar el desmadre que es acomodar los carros en la casa. Porque todos los carros que entran hasta abajo, raspan. Entonces... Este no. Mientras yo muevo este... Ahorita no va a raspar, porque no es tan fácil. Mientras yo muevo este, graba a Marco como se pega un tiro y a Johan. Espérate. Al mismo tiempo. Espérate. No. Así, muñeco. Así, mira. Espérate. ¿Cómo, muñeco? ¿Cómo? No, que se avienta para acá. Por eso, baboso. Espérate. No se avienta para acá. 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 Espérame. Ah. A ver. Que mamá. ¿Cómo ves, Chotito? No, no se avienta. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Le voy al rojo. El Johan es el negro. No. ¿Qué, chotito? Eso, mamá! ¡No! ¡No! Ya. ¡Alla, verdad! Se logra, mi gente. No, güey, no, güey. No, güey, le daba para atrás, güey. Va a resucitar. No, güey. No, sí. Sí, güey. Sí, salió, güey. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene. Viene, viene, viene. ¿Usted es más malo así, eh? ¿Usted es flacoso o qué? Placoso y malo. ¿Ustedes como yo? ¿Se va a quedar, sabrá Dios cuánto tiempo? No, no, no. Échame la culpa al chon. Échame la culpa. Dice el chon... ¿Cómo dijiste del que...? ¿Cuál? Por acomedido. El acomedido nunca queda bien. Yo dije, ah, un regalo chingón porque... Pues ya me tocaba hacerle un obsequio a Manuel. Y valió verga. Y teníamos ahí desde ayer, ah, güey, por algo. No pasa nada. Pero... Ni Pepe. Es cosa del día a día. Échame la culpa. Ahora hay que esperar a que pongan estas madres. Con sacar el Razer, dale una vueltita a Alexa. Y... Continuamos con esto. Este es el desmadre, que es sacar y meter carros aquí en la casa. Pero por suerte, tenemos las rejillas. Y ya no podemos hacer rampas, ya nomás. Se quitan y se ponen, miren. Se cancela la vuelta amigos. Alexa todavía se siente malita de su panza. Y... Y... Ya ni modo. Bueno. Eh... Pusimos así los carros para una foto. Va a estar en el link para dejarla, por cierto. Si quieren ir a verla. Por ahí les aparece. Y... Pues yo creo que ya vamos a dejar aquí este video amigos. Eh... Íbamos a ir a dar una vueltita rápido en el Razer. Porque Alexa se quería dar una vuelta. Pero terminó que... Se sentía un poquito mal. Entonces... Mejor no arriesgar. Porque ya... Terminé un poquito... Afectado el día de hoy para volver a terminar. No creo. Eh... Chon. Nos sobraron tornillos. Ah, no mames. No, no te creas este no es de aquí wey. ¿Seguro? Lo estoy viendo así. Ahí se los saqué de la llanta del Ferrari. Jajajaja. Este lo traes en el motor. Jajajaja. Bueno, todo bien. Opinión de Chon. El día de hoy no se logró. Pues... Son cosas del día a día. Suele pasar. Ya no se ha pasado con otros carros, con otras piezas. No creo wey. No me acuerdo con cuál. No, pero... Pues son cosas que pueden pasar a cualquiera, ¿no? Se confundieron a lo mejor. Porque pues puede ser una fascia similar. Nada más no fue la medida. Pero... Vamos a pedir la garantía. Que nos envíen la que sí es. Y ya lo estarán viendo. Esperemos que sea pronto para no dejar abandonado ahí el GTS. Tenido el carro, sí. Exactamente. Y por lo pronto, pues muchas gracias de todos vos. No le quiero agradecer al Chon. La intención fue. La intención fue. Ah, una lining. Una lining, wey. A todo el mundo nos gustan las lining gracias a Rápido y Furioso porque es en la que llega Freya y no Coren. Esas son su... Esas son súper cargadas la agencia. A pedirle un sándwich de atún. Sí. Sí. No es... No es... No es súper cargado, ¿sí? Sí. Sí. De hecho, el childe de esa era el súper cargado. Exactamente. Acordé. Eh... Es que yo vi una que era Pro Charger. Pero esa ya está modificada. Exactamente. Sí, ya tenía chichos. Dejamos aquí este video, amigos. Espero que haya sido de su agrado. El cotorreal desmadre. El vlog día a día. Así como hemos estado subiendo prácticamente todas las timideces. El día de hoy salió un poquito mal. Pero la intención contó por parte de Chon. Le vuelvo a agradecer. Vayan a seguirlo en sus redes sociales si quieren. Por ahí está apareciendo Chonito Citro en Instagram. Y... Santana puta madre otro en Instagram. ¿Qué hacer? Ay, esta madre se no lo tenía. Mejor le pongo el de yo. El de yo. Pero le pones barba, bro. Ya te quiere ir ahora sí ya. Ya me di pa' la sorda. Lárgate. Ya te llega tarde, wey. Y se quiere ir. Ah, llegó tarde. Sáquese. No, no llegué tarde. No. No, wey. Es que le dije. Es la persona más descarada del mundo. No, wey. No. Llega a las nueve. Dejemos lo que el solito se mate. No, no, no. A ver. Es la persona más descarada y más abelotado del mundo. ¿A qué hora llegaste? La neta. Once. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No llegué a la una. Llego temprano. Es consciente. Si es cierto. Si es cierto. Llego temprano. No te puedo decir. Por tal madrugador. Si, si, si. Si estás cansadísimo. Aprende que a las diez. El muchacho trabajador llega temprano al trabajo. Dentro a las nueve y llega a las doce. Exacto, man. Diez, once, dos, tres horas no más. Más tempranísimo. Ahora sí. Pero ya va a haber este, para huellas. Huellas. Hasta para ver. Para que nadie se mienta. De la señora de... De Agodín. 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 Y en base a la semana. A las horas que les falten. Se les reduce de su sueldo. ¿Te parece? Ay papá. Va a terminar pagándome la mía la semana, güey. El Manuel al rato. Eh, güey. Ya me debe 600, eh. Ya dame el Chevy. Bueno. Saben que me apoyan mucho. Si llegan su like. Dejan los comentarios. ¿Qué tal les pareció? Y comparten con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. a tutti. Adiós. A la semana. A la semana. A la semana. o a la semana. Me tienes una semana.